¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre enveneja Que arranca mi vida Cual que pago a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío mi dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre enveneja Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Que están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor En el fondo de mi alma ¡Adiós! Un mes ya sin trabajo No tengo dinero Y no puedo invitarte ni a dar un paseo Quisiera ser Dios para regalarte el cielo Pero por más que intento no logro despegar del suelo No creas ni de broma que yo ya te olvidé Sucede que la suerte me abandonó otra vez Quisiera ser un rey para regalarte el trono Pero soy solo un hombre así como me ves Pero de todos modos estés en donde estés Hoy te escribí esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona no te invito a cenar Porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que recuerdo Te hacía enloquecer Sabes Yo no lo olvidaré Jamás Hoy te escribí esta canción Hoy te escribí esta canción Para que sepas que no te olvido Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Te quiero mucho Perdona no te invito a cenar Porque no tengo más que esta canción Y el corazón lleno de amor Si te parece poco Tengo también mi lecho Y aquello que recuerdas mi amor Te hacía enloquecer Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un minuto tu atención Y que sepas que me siento abandonado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo no me dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo Que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento está en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar Que somos yo y mi soledad Las que me inspiran esas cosas a pensar Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un minuto tu atención Hay algo Hay algo Que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento está en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Ayer y hoy ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Lo más sagrado que hay en mí Lo más sagrado que hay en mí Si yo fuera Si yo fuera él No te dejaría un minuto Ni siquiera un segundo De besar No te dejaría un minuto Si yo fuera él Estaría contigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor De lo que es el amor De lo que es el amor Si yo fuera él, no te dejaría un minuto, ni siquiera un segundo, de besar, si yo fuera él. Si yo fuera él, no te dejaría un minuto, ni siquiera un segundo, de besar, si yo fuera él, estaría contigo en la gloria, se tendría que hacer nueva historia. De lo que es el amor, de lo que es el amor. Si yo fuera él, estaría contigo en la gloria, se tendría que hacer nueva historia. De lo que es el amor, de lo que es el amor. ¡Gracias! 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 Que hoy me hace sufrir más Que en su dolor Me dejó su adiós La suerte me arrebató Tan bella ilusión Me quedé llorando Y mi corazón Partido en pedazos Muy triste quedó Y sigo llorando Por esa ilusión Con la esperanza de volver A tener su amor Por esa ilusión Y sigo llorando He tenido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre duela A mi me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees ¿Quién te crees que eres? A mi me pregunto ¿Quién te crees que engañas Si mientes ¿Quién te crees que engañas Como ninguno? Mi alma reclama Mi alma reclama 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 Con llanto ¿Por qué? Si tenía amor Porque Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Hasta hoy comprendo Porque mi corazón Está muriendo La fría La fría Mi alma reclama, reclama un llanto Porque si tenía amor, porque si yo era el mejor Hoy estaba solo, 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 no tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo porque mi corazón Está muriendo De soledad, de soledad Está muriendo De soledad, de soledad Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío En esta soledad En esta soledad No quiero mal entiendas Mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho ya Y quiero saber ¿Qué estás haciendo para olvidarme? La llamar es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamar es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se han vuelto frías Y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamar es para decirte Que aún te amo Que aún te amo No puedo acostumbrar No puedo dejarme estar tan solo Me haces falta y sin tu aire Muero de a poco Me acostumbra a tus manos Me acostumbra a tu voz Y tu intonciencia no camina El tiempo en mi reloj La llamar es para decirte Que tus noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamar es para decirte Que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamar es para decirte Que aún te amo Que aún te amo Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós, me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Debí partir, y a lo lejos, volteabas a ver Solamente te apuraba, llegar tarde con él Y como un tonto hay que ver, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mi, por primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis frases, tú me decías, que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no sé tenerse Lo que me ofrecías, una batalla, aunque la de pendiente Porque yo regresaré, serás mía para siempre Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando enteré mis frases, tú me decías, que no lo querías Solo sé, solo sé, que te vas con él, porque no sé tenerse Lo que me ofrecías, lo que me ofrecías La batalla, ha quedado pendiente, porque yo regresaré Y serás mía para siempre Yo no sé, si ya te olvidaste, que no lo querías Tu cruel mentira apaga el fuego, que nuestro voce apareciera como respuesta a un sentimiento, encendiendo la ilusión, como agitando el pensamiento, con la llama al corazón. Con la mentira se ahoga el sueño, se apaga todo lo que encendimos, aunque te burles de mi amor, en la ceniza encontrarás algo sincero, tibio aún, y volverás a recordar donde hubo fuego. Cenizas quedan, donde hubo fuego el corazón, habrá guardado algún motivo sin razón, donde hubo fuego, cenizas quedan, te has marchado sin pensar que en otros brazos mi recuerdo encontrarás. Música Donde hubo fuego el corazón, habrá guardado algún motivo sin razón, Donde hubo fuego, cenizas quedan, te has marchado sin pensar, que en otros brazos mi recuerdo encontrarás. Donde hubo fuego, cenizas quedan, donde hubo fuego el corazón, habrá guardado algún motivo sin razón, Donde hubo fuego el corazón, habrá guardado algún motivo sin razón, Donde hubo fuego el corazón, habrá guardado algún motivo sin razón, Donde hubo fuego el corazón, habrá guardado algún motivo sin razón, Donde hubo fuego el corazón, habrá guardado algún motivo sin razón, Donde hubo fuego el corazón, habrá guardado algún motivo sin razón, Donde hubo fuego el corazón, habrá guardado algún motivo sin razón, Donde hubo fuego el corazón, habrá guardado algún motivo sin razón, Donde hubo fuego el corazón, habrá guardado algún motivo sin razón, Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Decirte adiós fue algo cruel Y yo lastimé tu corazón Ay, sin razón Y yo desprecié Tus sentimientos no valoré No puedo más Vivir sin ti Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar No puedo más No puedo más En realidad Solo quería felicitarte Ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran broma Es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí En realidad Tuve muchas veces la oportunidad De confesarte Lo que no sentí jamás En realidad Eres todo lo que yo Llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise mucho En realidad Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Olvida lo que dije Un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Y sé feliz como debes de ser Me dijo que yo era su amor y que no salía el sol si no estaba a su lado Me dijo también que era su paz y que no pedía más que se había realizado Me dijo mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente y me hicieron vivir Me dijo mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente y me hicieron feliz Le dije cuando se iba a marchar que yo sabía olvidar que no se preocupara Le dije y ni yo lo creí porque dentro de mí pedía que se quedara Le dije mentiras, tiernas mentiras que turbaron mi mente y me hicieron sufrir Le dije mentiras, tantas mentiras que turbaron mi mente y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras, me dijo mentiras, tiernas mentiras Le dije mentiras, tiernas mentiras que burlaron mi mente y que atrás Le dije mentiras mentiras que me hicieran fácil Si te vas, nunca más te volveré a buscar, pensarás que mi orgullo es fuerte y puede más Si te vas, ¿qué pasará mañana cuando al despertar no estés más a mi lado para amarnos más? Y solo me pregunten dónde estarás Si te vas, con el tiempo cuenta te darás Que es a mí, a quien quieres y amas en verdad Quédate, no me digas nada, solo abrázame Tan solo unos minutos y después te vas No te imaginas cuánto te voy a extrañar Y si te vas, no me olvides, te voy a esperar Pues tú sabes muy bien que te amo, te quiero, te amo, te amo Y si te vas, no me olvides, te voy a esperar Pues tú sabes muy bien que te amo, te quiero, te amo, te amo Si te vas, con el tiempo cuenta te darás Que es a mí, a quien quieres y amas en verdad Quédate, no me digas nada, solo abrázame Tan solo unos minutos y después te darás Tan solo unos minutos y después te vas No te imaginas cuánto te voy a extrañar Y si te vas, no me olvides, te voy a esperar Pues tú sabes muy bien que te amo, te quiero, te amo, te amo Y si te vas, no me olvides, te amo, te amo Y si te vas, no me olvides, te voy a esperar Pues tú sabes muy bien que te amo, te quiero, te amo Y si te vas, no me olvides, te amo, te amo Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te deja en la libreta Con la mirada Y tú como si nada Ese que sueña que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú 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 Amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco Con este loco amor Con este loco amor Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Amor Yo Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí y directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor 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 Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Amor 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 Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Y aunque ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Bueno Sergio Hola mi amor Oye Te llamo para decirte Que no voy a poder ir a la cena De tu cumpleaños Porque sabes Que acaba de llegar Una amiga de Puebla Y me invitó a salir Con unas amigas Pero Tú me dijiste Que vendrías Sí pero no puedo Quedar mal con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé Lo que te pasa Tú me llamas A mi casa Y ni me dices Cómo estás Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú No vas a estar Yo no quiero hoy pelear Para que vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no Pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas Y me hieres No te puedes Controlar No te puedes No te puedes No te puedes No te puedes Te amaré hasta morir Aunque no estés ya junto a mí Te llevaré como una flor Ay, en mi jardín Yo soy culpable de tu dolor Fue despreciable mi actitud A sangre fría Tiré al abismo Ay, todo tu amor Dios mío, cuánto la quiero Sin ella Y ahora muero No comprendí Lo que tenía Todo lo mucho Que me quería Dios mío, cuánto la quiero Yo le juré Amor eterno Fue un error Abandonarla Hoy me arrepiento Quiero buscarla Dios mío, cuánto la quiero Sin ella Sin ella Yo me muero No comprendí Lo que tenía Todo lo mucho Que me quería Dios mío, cuánto la quiero Yo le juré Yo le juré Amor eterno Fue un error Abandonarla Abandonarla Hoy me arrepiento Quiero buscarla Amor eterno Hoy me arrepiento Hoy tengo el presentimiento Que me dejarás niña Y con este sentimiento Y con este sentimiento El corazón El corazón nunca engaña Por eso es que estoy llorando Y me está Sangrando el alma Ojalá y te vaya bien Que nunca sientas dolor Como este que a mí me mata Cuando te lleguen a Dios Esa mañana Una flor Es de marchita Con dolor Esperando estará Una lluvia de amor Cuando llega Un adiós Esto se les dulce Pues se pierde Una esperanza Solo queda Una lloranza Se va la ilusión Y los días felices Solo queda El dolor Por dentro Seja triste Pero en mi corazón Vivirás siempre Tú Y no pienso En mi amor Quiero olvidarme De ti Adiós a toda ilusión Que forjé Con tanto anhelo Porque contigo A mi lado Me sentía En el mismo cielo Pero te vas Amor mío Con tu corazón Y el hielo Pues no supiste Apreciar Todo lo que yo te quiero Se va la ilusión Se va la ilusión Y los días felices Solo queda Solo queda Por dentro Seja triste Pero en mi corazón Vivirás siempre Tú Y no pienses Mi amor Quiero olvidarme De ti Me gusta estar aquí En este ambiente Con esta gente Escuchar esas risas Mas llegando Va la madrugada Donde todo empieza A convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta Nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente Es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decir De la verdad Estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Más Ya no puedo Te has convertido En mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca Quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Que ahora me impide Te estoy sintiendo Que entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca Lo quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Terce día El más feliz Esta canción Es para ti Mujer tan bella Tan bella Tan bella como fría Tan grande Y tan vacía Este reclamo También es para ti Mujer de piedra Yo no puedo Yo no puedo obligarte A que me quieras Tú no sientes amor Hoy lo comprendo Te tocó ser tan linda Por afuera Que quedaste vacía Que quedaste vacía Por adentro Busqué en mi vida Busqué tu corazón Mujer de piedra Mujer de piedra Hermosa y fría Como una estrella En ti cupido Sus flechas quiebra Porque estás hecha Mujer de piedra De piedra Mujer de piedra Me duele tanto Que no comprendas Que no me dejes Que yo te quiera Porque estás hecha Mujer de piedra Busqué tu corazón Y no tuviste Contigo conocí La soledad Te escribí una canción Que no entendiste Que grande suele ser La vanidad Mujer de piedra No depends Mujer de piedra